Vamos a mirar ahora otro ejercicio de obediencia avanzada, es un ejercicio en el cual el perro debe obedecer bajo una circunstancia en donde su impulso básico de caza y presa, o sea de perseguir y agarrar, está activado al 100%, en este caso con mi perra vamos a lanzarle la pelota, vamos a ordenarle que la vaya a recoger y justo antes de que la perra vaya a llegar a cogerla, vamos a mandar a echarla. Este ejercicio en una obediencia avanzada puede ser un ejercicio para ayudarnos a controlar nuestro perro y a salvarle de una situación potencialmente peligrosa como puede ser cruzarse una calle detrás de la pelota o detrás de otro perro o detrás de algún animal diferente. Ok, vamos ahora a lanzar este juguete hacia adelante, luego le vamos a pedir a la perra que vaya y lo recoja y en el momento en que la perra va en plena carrera a recoger su juguete, observen el nivel de excitación, justo en ese momento le vamos a pedir que se detenga y que se eche y que no agarre el juguete, este es el control que nosotros buscamos en un perro de obediencia avanzada. Observemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!